¿Dónde estará? Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga amando Tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería Y yo tanto, tanto Y yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la siga amando, tal vez la siga amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Yo no la olvido, la sigo recordando Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Para buena que es un gran jirete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pide disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin prisa ni llanto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por maradas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Ya no estamos para andar Liñendo Mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Quede viejo y lejos de tus brazos Y no es mentira No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Yo también me siento lastimado Porque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tu amor Que de viejo y lejos de tu amor El Dios Todopoderoso ha marcado nuestro destino Ella y yo estamos marcados en pecado por amor Y sufro mucho cada instante de mi vida Al saber que comparto a la mujer de mi vida Pero gozo de este dolor porque la quiero con toda mi vida Si mi Dios así lo quiso me tendré que resignar Y solo él sabe hasta cuando la dejaré yo de amar Y si amarla es un pecado yo seguiré peleando Si tengo que compartir seguiré compartiendo Si tengo que morir yo por su amor pues ya me estoy muriendo Y no es mentira mi amor Cuando se quiere se sufre Pero hay que tristeza amar Cuando no hay ni una esperanza Cuando se llega a creer Como ya estoy queriendo Cuando se llega a sufrir Como ya estoy sufriendo Cuando tienes que llorar Como ya estoy llorando Cuando tienes que esperar Que esté contigo Aunque por un momento Con la mitad de su amor Me tendré que conformar Porque sé que es imposible Que la deje yo de amar Este será mi castigo Y tengo que soportar Hasta que el destino cambie Y se levanta el castigo Y ahí para adelante Si es que estoy vivo No volveré yo a amar ¿Dónde estará Aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez La siga amando Tal vez La siga amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempos felices Los que pasamos Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez La siga amando Tal vez La siga amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Si Lo Música ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que solo ando navegando? Entre copas de limón Música Y yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando? Que yo te perdí Música Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró A ver que se haga pues un grito mi razón Y arriba la máquina norteña y los bárbaros del norte Yo sé que fue fascinada Cuando te tuve abrazada juntito viajando más Sentiste que te egresaba Ya luego te destinabas y empezaste a llorar Pa' que andas contando que no al devolver Si vas protestando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Ay, ¿a poco no se aplaude esa canción bonita, eh? Dos ojas sin rumbo, miren la mano Estoy prisionero detrás de las rejas Pagando un delito que no cometí El juez y el jurado me dan la sentencia Maldita mi suerte, ay pobre de mí Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre, no volveré a verlos Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla al juez encontré Detrás de la mesa, vestido de negro Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero, soy su prisionero Señor carcelero, soy su prisionero Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera, lo vuelvo a matar Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio y yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a creer Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que no le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Música Cuando iba a imaginar que ya me iba a creer Música Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar Música A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a volar Me encomendé a los santos pa' tener tu cariño Música Me hicieron el milagro y un tiempo fui feliz Música Me sentí idealizado por tenerte conmigo Y fue lo más bonito que me ha pasado a mi Música Pero pasado el tiempo como iba a imaginarlo Música Te fuiste de mi lado y todo se acabó Música Tú me dejas que soñó, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió Música No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Música Hoy quisiera saber a qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Música Música Pero pasado el tiempo como iba a imaginarlo Música Música Se terminó el milagro que Dios me concedió Música Música No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Música 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 ¿A qué le tiro seguir así contigo? Si eres egoísta y desarmada Para que quiero buscar tu compañía Si eres engañosa y no me amas Mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma Música 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 Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegarás a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Podría decirte de ella soy inseparable Tu grito cambia de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte ¡Gracias! 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 Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí por el tiempo vendrá un querer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Bien, yo no entiendo por qué Tú has ido conmigo Si yo te entregué en el corazón Mi pasión y mi nido A él le entregaste tu amor Y me hiciste una herida Después de jurarme ante Dios Ser que en toda la vida Infiel, embucera de amor Sembradora de penas De mí, no tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Y ya ves Ese fuego que río Se ha quedado exigido Y aquel Y aquel juramento de amor Lo aventaste al olvido Infiel, embucera de amor Sembradora de penas De mí, no tendrás el perdón Por mala y traicionera Infiel, te entregaste a él Destruyendo mi nido Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo Con él Nunca vas a tener Lo que tienes conmigo ¡Eh! Ahí está Improvisado Ahora sí Nos dejamos de los hermanos Eliseo Eliseo Yo no quiero ni pensar que tú me olvides, mucho menos en mi pecho por el dolor No vayas a hacer caso de la gente, que solo vives tú aquí en mi corazón Cuando te beso, tus labios dulcemente, más y más se va agrandando mi pasión Por la dulce mirada de tus ojos, ya tiene en ojo a mi pobre corazón Al cortar un amor tú me dijiste, nuestro amor nunca se va a desbaratar Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa, nuestro amor para los dos será inmortal Nuestro amor será como algo interminable, nuestra vida se unirá en realidad No importan las cosas que otros digan, y solo quiero para ti felicidad Cuando te beso, tus labios dulcemente, más y más se va agrandando mi pasión Con la dulce mirada de tus ojos, ya tiene en ojo a mi pobre corazón Al cortar un amor tú me dijiste, nuestro amor nunca se va a desbaratar Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa, nuestro amor para los dos será inmortal Pa' que son pasiones, si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías querido, hermosa, frenta amada? No había venido ni bien, por inflarme con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Ahí te dejé En el árbol de la esperanza ¿Por qué no habías venido, hermosa, frenta amada? No había venido ni bien, por inflarme con mi amor No había venido ni bien, por inflarme con mi amor Que soiga ese grito, mi raza Álvaro Primo Quería gusto de los dos Amar no serán, por inflarme con mi amor Amar no serán el tiempo Porque el volante de Dios Podía hacer cualquier intento ¿Por qué no habías venido, hermosísima, frenta amada? 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 Quiero ver alegría en tus ojos Yo no quiero tristeza y dolor Sé que soy un recuerdo en tu vida Que a pesar tu muerte un gran valor Fue el amor que soñaste y lograste Y después te mató la ilusión Por desgracia soy ames y nido No he podido dar el corazón Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambie el vivir De esa marca que puse invisible Que enamore algún buen porvenir Como el viento que cruza este mundo Va mi vida y me encuentra el amor Si lograste detenerla un poco Solo fue por una confusión Yo no quiero hacer sufrir a nadie Ni cercazo de ningún dolor Si he sufrido y llorado en mi vida Cargaré la cruz que me tocó Soy elante que miro la vida Como nada o como una ilusión La verdad o mentira no existe De un buen rato logro la ocasión Pero que se oiga un grito Pero que se oiga un grito Clavado en su rincón Clavado en su rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos dorados Yo he promovido Por pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Que hasta me pongo a llorar Que se oiga un grito De las mujeres Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Vamos a ver Toda la rosa de Nuevo México Junto con nosotros ¿Cómo dice? Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento Como un comarde Que hasta me pongo a llorar ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor De mi vida De mi vida Le quité la corona A una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el miocro no tuvo medida De alfombrero De alfombrero Le tiraste a caballo De espada Por la espalda Quisiste acabarlo Para buena Que es un gran jirete Contra el fuego Venía preparado Ahora vuelve Aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin prisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Pero que se oiga un grito de la raza Pues a ver Pero contanos Ayer Tratando de borrastrarme Sin pensar que iba a alegrarme Que tuviera nuevo amor Y ganas tú de reír Del dolor que a él espera Porque eres convenciera Y no sabes que sufrir Fíjate 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 Como te miro Si reproches Mi suspiro Cuando pasas junto a mí Nos veremos Estaba Y no venías Y no venías Y acababa La tormenta Y no venías Y no venías Y que venías Y que venías Y que enamor Que dolía Y que licitaba Te citaba Y no venías Y acababa Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena, no hay dolor Estoy libre del pecado Estoy libre de tu amor Improvisada pero a toda madre, dígame si no es cierto Soñé que ayer amanecí a tu lado No sé por qué si tú no me haces caso También soñé que tú a mí me entregabas Un beso ardiente diciendo me amabas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro a tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Grita en las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Y la morena llévame la calma Y no es mentira Y se le ganas Por ti la vida la tengo en un hilo Y al son de un trago te estoy confesando Que yo soy tuyo y imploro a tu cariño Porque sin ti me siento agonizando Grita en las hojas de un árbol caído Mueve solita y así está mi alma Aquí me tienes soñando contigo Linda morena llévame la calma Mueve solita y así está mi alma 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 Traigo el corazón herido Los días tengo contados Mueve solita y así está mi alma Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que asesio Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Y a poco no compadre Aunque si Ya se me escapa la vida Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque hay quereres que matan Y el tuyo Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón Que en esta vida Vas a pagar Cuantas veces de traiciones Tal vez mañana Otra a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Siento en el alma Muchas ganas de llorar Muchas ganas de llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No vas por irte Por el mundo Tu aventura Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte Una venganza Tu bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tu traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Saborear De una venganza Tu bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Es inútil No te tengo Decir que te quiero, mi cariño, hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida, y hoy me paga el mal dándome al diablo Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo Yo te guiaba, no llenas de tono, de alfombreador de pistas con oro Si en la iglesia juré que te amaba, hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero, solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras, con mujeres que son de barriada Más cosas de muchos colores, que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas, pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte, y los puercos batirse en el lodo Música Música Yo sé que ya No piensa más en volver, y sé también que estoy feliz con él Música Me duele saber, que por siempre la perdí Y que voy a hacer, no me resigno a vivir así Ella fue para mi, la razón de mi existir Y no me arrepiento el haberla querido, la vida es así Y ahora se va, dejándome aquí Aferrado a quererla, muriéndome en vida, y todo porque Siempre a las mujeres, cuando más las quieres Te rompen el corazón Yo le di mi vida, le ofrecí mil sueños Pero creo que no le bastó Música Y si no me amaban, porque no lo dijo Porque rayos venga yo Me cortó las alas, se me nubló el cielo Y soñando me dejó Música 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 Y ahora se va, dejándome aquí Música 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 Aurea Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!